Este año ha estado repleto de experiencias. He conocido a todo tipo de personas. Pero de todas, una experiencia destaca. Una experiencia en la que conocí a increíbles seres humanos y reafirmé mi aprecio por otros. Una grata experiencia que surgió de una desgracia. Después del terremoto en Oaxaca del 6 de septiembre, cuando nos llegó la noticia de que habían sufrido bastante, se habían derrumbado varias casas de adobe. Estaban pasando por mucha necesidad, había zonas aisladas incluso. Lo primero que empezamos a hacer aquí fue movernos en bicicleta para ayudar y llevar víveres. Entonces fue que Arne y Xochitl hicieron una convocatoria para juntar brigadistas que fueron a Oaxaca a ayudar en el proceso de reconstrucción. Todas las casas dañadas en el pueblo tenían una especie de número de censo. Y lo que significaba este número básicamente era que esa casa en específico se encontraba inhabitable, tenía que ser demolida. No puede ni siquiera ser reforzada. Vamos a salir pronto, todos juntos. Tanto como mi vecina, tanto como mi mamá, mis hermanos. No, no, le dije, está pasando esto, mamá. Le digo yo, si tuviera, les diera yo. No, para eso estamos todos nosotros, para ayudarnos, para ayudarnos a salir pronto. Para que nos sapean que no están solos. ¿Y el Chichingo gobierno? No, el Chichingo, el Chichingo, el Chichingo. Ustedes tienen que saber que no están solos. Acabo de ir ahorita a cinco calles para allá y me encontré a una persona que se llama Doña Zoila. Nada tiene que ver con Arne ni con lo que vienen a hacer ustedes. La decisión es absolutamente personal, ¿sí? Me encontré a Doña Zoila en el temblor. La sacó su sobrino de 15 años, este, prácticamente a rastras porque la señora no camina, o tiene problemas de movilidad. Se quedó sin casa y hoy cumple 75 años y está viviendo en la calle. Mi idea, quien lo desee, vamos a darle un abrazo de cumpleaños. y a cantarlo en las mañacitas. ¿Verdad? Eh, ¿creen que podemos encontrar algún pastelito? Sí. No sé, para llegar con una sorpresa. Doña Zoila, le dije que iba a regresar, ¿cierto? Cierto, papá. Bueno. Bueno, mire, vengo, vengo con unos, vengo con unos amigos. Ya, ya. Ah, pues tranquilo, tu amigo. Vengo con unos amigos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que usted me contó, quiero que se los cuente a ellos. Ándale. Sí, primero. Sí, primero, es desgracia porque hoy mi cumpleaños estoy completando 75 años de vida. 75 años de vida estoy completando, nací en 1942. ¿Cuarenta? Cuarenta y ese papá, sí, ¿eh? Ahí está. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de sus santos se las cantamos aquí. Despierta, soy la despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Gracias, papá. Tenés mi suerte, seguramente, ¿no, papá? Muchas felicidades. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Seguramente. Nos tuvimos que quedar en una especie de almacén que nos habían rentado. Y bueno, en ese almacén poníamos nuestras colchonetas, nuestras armaditas, nuestras mochilas y ahí dormíamos, básicamente. Nos juntamos aquí, aquí al centro, y hacemos así como una media luna, de favor. Y fue muy interesante porque, digamos que en un inicio fue muy desorganizado. Fue todo el mundo ayudando, todo el mundo montando. Aquí no hay jefes, aquí no hay cargos, aquí no hay títulos. Somos simplemente coordinadores para que haya un mejor desempeño del trabajo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Aquí me gustaría que rápidamente nos presentáramos, diéramos nuestro nombre y de dónde venimos, ¿no? Poco a poco nos empezamos a organizar. Bueno, hay que empezar a mover las cosas, los ladrillos de los tabiques de aquí para acá. Este hay que tumbar esto. Ya sabíamos, digamos, cómo hacer las cosas con cuidado. Entonces una que otra persona decía, bueno, cuidado que eso se puede caer esa barda, etc. Lo que sucedía muy importante allá en Oaxaca era que de día era muy fuerte el sol y las temperaturas eran bastante altas. Entonces la idea que se tuvo fue trabajar de noche y descansar o dormir de día. Trabajamos fácilmente unos turnos de 12 horas, de 6 de la noche a 6 de la mañana trabajando, y de 6 de la mañana a 5 o 6 de la noche descansando, haciendo lo que quisiéramos. Sí. 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 Necesitamos personas que están ya listos para ensuciar sus ropas, como meter las manos en el escombro, y para apoyar a la gente de aquí, aquí en el sur de México. ¡Suscríbete al canal! 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 Los trabajos continuaban y continuarán. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Gracias!